¡Suscríbete al canal! ¿Cómo han hecho para mantener la armonía? Porque son dos mujeres bien fuertes de carácter, personalidades ahí que a veces puede que se encuentren. ¿Ha habido algún choque que ustedes nos puedan revelar en cuanto a lo que es la producción y ponerse de acuerdo? Cada noche en el escenario cuando nos vemos y empezamos, no sabes, hay un pique, sobre todo cuando inicia el show y que nos vemos a los ojos. Desde el vestuario, lo que se pone, yo también luego me cambio y siempre tratamos de... De sorprender al público y una a la otra. Ah, sí. Y sabes que de eso se trata versus y creo que eso fue lo que hace que esto funcione. Pero mira, me pongo chinita porque... ¡Ay, traigo joyas! No, me pongo chinita porque también hay un momento en el que ya cuando el show va transcurriendo y yo siento la admiración que siento por esta gran mujer y gran artista. Ya cuando nos encontramos en una canción de ella en donde somos seres humanos, somos madres, somos mujeres. Y también hay cosas de Gloria que yo lo veo y digo, híjole, es que somos iguales. Y en otros momentos pienso que somos muy distintas, pero al final tenemos coraje, que eso sale del corazón. No es coraje de algo malo, sino sacar la fuerza del corazón. De admiración también. De lucha, de muchos años de estar en esto. Entonces también hay que sacar el colmillote que tiene la señora y yo también. Y entonces de ahí sacamos esa energía y la gente no deja de recordar porque hay muchos éxitos. Y los llevamos a los noventas y luego los llevamos a esta época y cantamos más buena, cantamos Cuando un hombre te enamora. Y todas las canciones que a la gente le ha gustado, gracias a Dios. Un viaje musical y qué bueno que ambas digan palabras tan bonitas de ustedes precisamente en el mes de la mujer que comienza ahora en marzo. Y bueno, y brevemente tu hijo Gloria debutó en uno de los conciertos y precisamente a Alejandra le dio, mira, una patadita de la buena suerte. Una patada de la buena suerte que le está yendo increíble, la verdad, porque se ha puesto muy creativo, ha estado componiendo. Y bueno, pues a ver qué le pasa a él en su camino. Una cosa que comenté yo en redes y que es algo que pienso también de Alejandra y que tengo yo, es que no somos invictos como Puerto Rico, no somos invictos, hemos caído, pero somos invencibles porque siempre nos levantamos y seguimos adelante. ¡Qué bella! ¡Éxito! ¡Éxito de verdad! ¡Impresionante! Sí, a mí me sorprende que en este gran, gran éxito que hemos tenido y que hemos compartido, hemos visto que hasta nuestros fans se han unido. Y ese es el mensaje, ¿no? De unión, aunque seamos rivales, pero somos más poderosos cuando estamos unidos y hay muchas cosas que hay que disfrutar, como la música, como la belleza, como tantas cosas que hay en este show y entonces vengan a gozar porque de veras se la van a pasar bien. ¡Gracias!